Número 5. Este taladro, atornillador sin cable está equipado con un potente motor. La transmisión de dos velocidades proporciona al atornillador potencia y dinamismo. Gran flexibilidad de uso gracias al portabrocas sin llave. Para iluminar las zonas de trabajo oscuras, el atornillador inalámbrico está equipado con una luz LED. Tiene un diseño ergonómico y un agarre antideslizante. Gracias a la tecnología de iones de litio, el atornillador está siempre listo para su uso. Se suministra en un práctico maletín de transporte y contiene dos baterías, un cargador rápido y un juego de 10 brocas de calidad. Puedes ver el precio de este artículo haciendo clic en el enlace de la descripción. Número 4. Este taladro, atornillador inalámbrico está equipado con dos baterías recargables de ion. Los indicadores luminosos de la batería muestran la capacidad restante de la misma en tiempo real. La recarga del taladro solo requiere 60 minutos. Este eficiente atornillador cuenta con 18 niveles de par de apriete y dos posiciones tanto para taladrar como para cincelar. El atornillador puede utilizarse para taladrar en madera, metal y mampostería. Encuentre el enlace a este artículo en la descripción. Número 3. Destornillador inalámbrico de 18 voltios. La batería se carga rápidamente. El taladro está equipado con un indicador del estado de la batería. Ideal para trabajar en hormigón y mampostería, madera, metal. La máxima precisión en cada aplicación está garantizada por las dos velocidades mecánicas y los 21 puntos de ajuste del par. Excelente relación calidad-precio. En la descripción encontrará el enlace a este producto. Número 2. Taladro, atornillador sin cable con dos velocidades mecánicas. Ideal para hormigón y mampostería, madera, metal. Equipada con luz LED para iluminar el área de trabajo y batería de litio de 18 voltios. Las dos velocidades mecánicas diferentes permiten distintas funciones. Alta velocidad para taladrar en madera y metal, baja velocidad para atornillar con precisión. El taladro tiene 10 puntos de ajuste para un gran control al taladrar y atornillar. Excelente relación calidad-precio. Si quieres saber el precio de este producto, haz clic en el enlace de la descripción. Número 1. Este destornillador es óptimo para cualquier aplicación. Una herramienta 3 en 1 que puede utilizarse para atornillar, perforar y perforar por impacto. Dispone de 20 posiciones de ajuste para poder atornillar en diferentes materiales como madera, metal y mampostería. Fácil sustitución de las brocas para atornillar y taladrar. Incluye dos baterías de litio, cargador y funda de transporte. Excelente relación calidad-precio. Puede encontrar el enlace para este producto en la parte inferior de la descripción.